Buenas tardes, no sé a qué hora sean en México, acá en Croacia, ya son las 7 de la noche. Hoy tuvimos un bonito día, saludamos al alcalde de Pumac, Croacia, le platicamos un poquito de nuestro trabajo como robadores mixtecos, intercambiamos obsequios y le dimos un mensaje que en lo personal me pareció muy bonito, que el trabajo artístico, cultural es aplicable al crecimiento de las culturas y que también es muy bonito porque transmite un mensaje de hermandad entre las misiones. Me dio mucho gusto saber que regresas.